Para todo el continente Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va a brindar con sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba, con su pollera colora Y por eso le digo Oye mi negra ven pa'ca Con su pollera colora Vaya y pa'ca Oye mi negra va a bailar Con su pollera colora Colora, 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 colora Con su pollera colora Pa'ca que tú lo goces Oye y negrita soledad Con su pollera colora A través de Buenos Aires, Argentina Y al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va a brindar con sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba, con su pollera colora Y por eso le digo Oye mi negra ven pa'ca Con su pollera colora Vaya y pa'ca Oye mi negra va a bailar Con su pollera colora Colora, 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 colora Con su pollera colora Pa'ca que tú lo goces Oye y negrita soledad Con su pollera colora La que goza, colora, colora, colora